¿Qué es la Fuerza Armada? Les decíamos antes de la pausa, una persona que quiere ingresar al ejército en un llamado a las Fuerzas Armadas en Uruguay, tiene que presentar entre todos los requisitos un documento sanitario que deje en claro que no es portador del VIHC. Si es portador de la enfermedad, entonces no puede ingresar directamente a las Fuerzas Armadas. Esto no es nuevo, es un decreto del año 1992, pero que se mantiene a la fecha, y más allá de que Uruguay ha firmado incluso compromisos internacionales donde se compromete a no discriminar laboralmente. Nos está acompañando la vicepresidenta de la Asociación de Apoyo al Cero Positivo, Lisset Collazo. Gracias por venir, Lisset. Bueno, gracias a usted. Es algo por lo que ustedes están luchando, ¿verdad? Y han hecho planteos. El propio ministro de Trabajo ha dicho, vamos a hablarlo con el Ministerio de Defensa para ver si hay cambios en esta administración. Desde el Ministerio de Defensa, la señal del ministro Luis Rosadilla ha sido, esto no se va a cambiar, no se va a tocar, por lo menos por ahora. ¿Cómo viven esta situación? Bueno, Ancipo lo vivía desde hace muchos años, porque nosotros tenemos una mesa de derechos humanos y SIDA, en la cual justamente se tratan invasiones a los derechos de las personas con VIH. Desde hace muchos años han habido problemas justamente en el Ejército, donde se han diagnosticado personas, pero esas personas se han cambiado de su lugar de trabajo para lugares donde preservar mejor su salud. O sea que para nosotros esto no es nuevo, si quizás para la población en general, que no lo sabía. Nosotros consideramos que es una invasión a los derechos humanos y es contradictorio, porque el Ministerio de Salud Pública ha firmado en convenios internacionales, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, UNGAS, que justamente ahora en junio va a la sociedad civil, vamos en la comitiva oficial del país. Entonces, de ahí se firman compromisos en los cuales uno de los que se firmó, como tú decías, es luchar contra la discriminación y la estigmatización. Y justamente otro de las carteras ministeriales, como es el Ministerio del Interior y de Defensa, está pidiendo el examen. Elisette, tengo aquí palabras del propio ministro Rosadilla de Defensa, que dice, para muchas actividades hay elementos que son inhabilitantes. Dice él, de la misma manera no puedo tirar un paracaidista que sufra del corazón y no estoy haciendo discriminación, simplemente no puede. Es tan sencillo como eso, explicando de por qué las Fuerzas Armadas no permiten el ingreso de aspirantes que puedan ser portadores del VIH. Pero esta prohibición es para todo tipo de actividad en las Fuerzas Armadas, no solo de combatientes, que es un poco la explicación que le da, o personas que vayan a hacer esfuerzos físicos, ¿verdad? La persona con VIH puede, tenemos que tener criterios amplios, digo, de aceptar lo que puede hacer una persona con VIH. Una persona con VIH puede vivir una vida saludable. Va a ser 30 años de VIH que se instaló por primera vez en el Uruguay y están las personas viviendo con VIH, con condiciones de salud bien y con buena calidad de vida, acompañados de un seguimiento en salud y de un tratamiento cuando es necesario y cuando no es necesario con el control médico adecuado. Lo que se refiere, creo que las Fuerzas Armadas, será cuando los envían a las misiones. Pero no es necesario justamente el modo de no discriminar, es que la persona que tiene una afección en salud, vamos a poner el VIH, vamos a poner como dice ahí una persona que tiene un problema del corazón, vamos a poner un ejemplo porque no se habla de la hepatitis B y se transmite de la misma manera. Si vamos a hablar por el modo de transmisión VIH, infección de transmisión sexual, ¿sí? Entonces nosotros lo que abocamos y por lo que luchamos es que esa persona sea tomada y sea designada a un lugar adecuado. Cuando te estaba comentando que una persona hace muchísimos años de esto, unas cuantas personas, fueron diagnosticadas estando en su lugar de trabajo, en el ejército específicamente, se intervino y justamente se le cambió del lugar. Si es un soldado que está afuera tomando mucho frío, en las inclemencias del tiempo, lo cambian de lugar y puede estar. Hay muchos lugares para dar el trabajo. Con el criterio este que tiene, se tiene referentemente, específicamente para este sector de la población, el ejército o la policía, porque es igual, entonces no se podría tomar en muchas horas. ¿La policía tampoco se puede ser portador del HIV cuando es...? No se está hablando, pero nosotros tenemos personas, mujeres específicamente, que es donde más pueden acceder, ahora empezaron a acceder al ejército también. Personas que han venido a nuestra consejería, nosotros estamos instalados en el Centro de Referencia Nacional Materno Infantil de VIH Sida, en el Hospital Pereira Rosel, donde ahí se asiste la mujer VIH positiva, diagnosticada ante un embarazo, o que es VIH positiva y se va a atender ginecológicamente. Y hacemos la instancia de consejería, acompañamiento, apoyo y contención. Y las mujeres vienen a decirnos que quieren acceder a un lugar de trabajo y quieren postularse para policía. Van, pero cuando van le piden el examen de VIH. Entonces ya saben que no las van a tomar. O sea que es una cosa que tendríamos que ver, de estas nuevas autoridades que hay desde el Ministerio de Salud Pública, nosotros integramos la CONACIDA, que es la Comisión Nacional del Sida, y está justamente integrada por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa. Y Zed, para no irnos del tema de los soldados, que es un poco, digamos, el disparador de esta nota, concretamente el propio jefe del ejército, Rosales, ha reconocido que muchísimos soldados que van a las misiones de paz vuelven contagiados o siendo portadores de la enfermedad porque no se toman las medidas. ¿Qué datos tienen de las medidas de seguridad correspondientes? ¿Qué datos tienen ustedes de ese fenómeno que se da, sobre todo en las misiones de paz? Bueno, nosotros no tenemos datos porque esos datos los tiene que dar justamente el Estado. O sea, el Ministerio de Salud Pública, junto con el Ministerio del Interior, tendrían ellos que ver y hacer dentro del informe epidemiológico cuantificar eso que sería... No se habla mucho. Parece que no habría mucha información, por lo menos del lado del Ministerio de Defensa. ¿Qué impacto tiene esto de los soldados que vienen con VIH desde las misiones de paz, verdad? Ahora, también el Ministerio es responsable de darle las... Digamos, si pedimos normas de bioseguridad para el personal de salud, pedimos los modos de prevención para las personas. El modo de prevención para las personas es el preservativo. Desde las misiones se tienen que encargar de proveerle de los preservativos a las personas cuando van en las misiones. Entonces, bueno, también hay responsabilidad de ciertos lugares. Son cosas que me parece que se tienen junto con la sociedad civil que tratar de mejorar y de articular para mejor y para también tratar de no discriminar y realmente no hacerlo. No como vamos a las reuniones de las Naciones Unidas donde van todos los jefes de Estados del mundo y firman un tratado en el cual es un acuerdo y un compromiso asumido y justamente a CEPO, junto con MISU, que somos organizaciones que hacemos el monitoreo referente al VIH-Sida, violencia, salud sexual, reproductiva, mujeres y niñas y después venimos a nuestro país y hacemos otra cosa. Entonces, tenemos que tratar de articularlo mejor. ¿Por qué no estamos viendo campañas? Y ya hablando del fenómeno CIDA en Uruguay, hace un buen tiempo que no se ven campañas públicas masivas de prevención de la enfermedad. Sí, realmente lo hemos planteado en la CONACIDA, en la Comisión Nacional de Eficina donde el presidente es el viceministro, el doctor Jorge Villegas, en este momento y lo hemos planteado en la gestión anterior que estamos muy preocupados porque parece que el VIH no existe en el Uruguay y cada día tenemos más casos de VIH. Sí, aproximadamente por nuestra percepción de lo que vivimos en los diferentes centros que estamos acompañando y con las personas hay aproximadamente un caso cada 24 horas de VIH, digamos. ¿Un contagiado por día que se detecta o que se contagia? Sí, una persona que adquiere el VIH, que es detectado. Realmente es muy fuerte, tenemos que tratar de prevenirlo, estamos en mayor vulnerabilidad las mujeres y el tema de las campañas es muy importante. Si lo hablamos sabemos que los medios de comunicación parece que cobran mucho a lo que es estatal. Nosotros como sociedad civil que agradecemos y tenemos apertura como en este caso en el programa de ustedes o en otros medios que golpeamos la puerta muchas veces también y lo tenemos siempre. Y consideramos que es muy importante y lamentablemente desde el año 2006-2007 que no hay publicidad de esta que yo no sé si ustedes lo recuerdan es donde estaban diferentes actores de los diferentes canales de televisión haciendo la publicidad cualquiera en cualquier canal, del modo de prevención. Y eso estuvo excelente como que era un problema de todos porque no existe más la población de riesgo, todos estamos en riesgo. ¿Cuántos portadores hay hoy en Uruguay de la enfermedad? Aproximadamente 12.500. Niños tenemos en tratamiento aproximadamente 140. Dificultades en el acceso universal de la medicación si bien se está dando y se está tratando de esta nueva gestión, integrar el nuevo protocolo, nuevos tratamientos que son los que hacen a la calidad de vida de la persona y es por lo que nosotros bregamos. Muchos pacientes enfermos se quejan porque les dan copia de los medicamentos originales que muchas veces dicen ellos no están testeados lo suficiente o no dan los mismos resultados que da el original de ese medicamento. Bueno, en un momento se estuvo comprando más que nada por precio que por calidad. Lo decimos de las organizaciones porque estuvimos haciendo este seguimiento con apertura y escucha de la parte de las diferentes representantes del ministerio en años atrás desde que empezaron las copias y después empezó a exigir de parte de la sociedad civil exigimos las normas de bioequivalencia y biodisponibilidad que significa que la medicación que es copia tenga lo mismo que tiene que es un original. ¿Y eso cambió? ¿Ahora se está dando ese tipo de medicamentos? Se está exigiendo, se sigue dando copia, se está exigiendo esas normas y se está exigiendo un protocolo más estricto en todo lo que es esto. A su vez hay medicamentos que tienen originales que específicamente el juez pasado lo tratamos en la Conacida, justamente lo trató a Cepo, debido a que hay 19 niños que precisan una medicación especial que es bastante costosa, pero realmente es sumamente necesaria. ¿Y se les está dando esos 19 niños o no? No, todavía no la tenemos autorizado y lo tenemos pedido desde el año 2008. ¿Niños de qué edad estamos hablando? Y estamos hablando de niños chicos de 6 meses, un año en adelante. Gracias por habernos acompañado hoy, en este programa se ha terminado el tiempo lamentablemente. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Vamos cerrando por aquí, Poder Pensar nos reencontramos la próxima semana con más temas de actualidad. Hasta entonces.